Gracias, señora presidenta. Bueno, la PNL es oportuna, cae justo en el día en que nos presentan los presupuestos, luego es más que oportuna. Yo diría que lo que nos encontramos, lo que ha sido el proceso del que nos lamentamos desde esta comisión, yo creo de manera bastante, si no unánime, muy, muy amplia, de amplia mayoría, es en definitiva el fruto en materia de cooperación de lo que ha sido el modelo que ha asumido Europa ante la crisis, cuando se nos ha predicado y se nos ha imbuido de esas políticas de austeridad, en definitiva era dar prioridad a salvar a los poderosos y, en última instancia, dejar por el camino a los más vulnerables. No hubiera sido coherente, aunque a mí me duela, que hiciéramos eso de dejar a los más vulnerables por el camino o dejarlos peor que estaban dentro del país y haber aumentado, bueno, no era lo esperable. Con lo cual, en efecto, hemos pasado del 0,46 al 0,12, algo así, y nos encontramos hoy, yo cuando preparaba esto decía, bueno, pues a ver qué sale en presupuestos, pues ya nos ha salido, congelación. Entonces, reproduzco y no hablo, pues, de lo que acaba de decir el portavoz de Ciudadanos, pues significa algo, más allá de lo cuantitativo, significa una valoración política lamentable, desde mi punto de vista. Fíjense, solo una reflexión, pero voy a ser corto. Cuando hablamos de porcentaje, estamos hablando de que, en definitiva, si tuviéramos mucho, Alemania, el 0,7 de Alemania es mucho más. El 0,7 de nosotros, que somos menos, es menos. Es decir, es la aspiración a ser consecuentes. Y si tenemos más, pues el 0,7 de más será más. Cuando reducimos drásticamente el porcentaje, es que reducimos drásticamente nuestra preocupación sobre ese tema. Y entonces yo creo que eso es lamentable. Es no hacerle caso al rey, por cierto, que nos lo han dicho. No le hacemos caso al jefe del Estado. Eso no está bien. Y decir una cuestión más, no solo redimensionar. Desgraciadamente, para recuperar lo que habíamos conseguido con todos sus defectos, tenemos que reconstruir organización, porque se rompe organización y lo que se ha construido en diez años se puede romper en un día, pero no se reconstruye en uno. Y hay que relegitimar en muchos aspectos nuestra política de cooperación. Eso no se improvisa. Bueno, pues nada. Decir simplemente que, en sintonía con lo que se ha venido diciendo, a ver cómo afrontamos la batalla de presupuestos. Y anunciamos, pues lógicamente, el apoyo a esta PNL. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias.